Hoy es un día para nosotros muy importante, son 30 años de la desaparición física que justamente es eso, para nosotros es física su desaparición porque Juan Carlos está entre todos nosotros y bueno, hoy arrancamos con una grata alegría que fue entregarle con la firma Pardo al jardín que lleva su nombre una computadora completa con videocámara, con Justin, con juegos, con pelota de fútbol con la promesa de que le vamos a pintar su patio, le vamos a acomodar un poquito todo su jardín porque creemos que eso, que Molinete está insertado en toda la comunidad villamariense, principalmente en ese jardín y por supuesto en su casa que es donde lo vemos y lo sentimos y lo valoramos a cada instante lo que él hizo por todos nosotros. ¿Qué otras actividades se van a realizar en el marco de este aniversario? Bueno, hoy a las 19 vamos a tener la misa en la iglesia de las hermanas Rosarina en Buenos Aires y Alvear a las 19 horas y después a las 20 que también queremos aprovechar la oportunidad para agradecerle a todos los partidos políticos porque todas las fuerzas políticas de la ciudad hoy trasladan el consejo deliberante de nuestra querida Villa María al cuartel de bomberos en homenaje a él y poder sesionar acá. Luego de eso vamos a hacer un descubrimiento de placas y una ofrenda floral en el monumento, justamente en el balneario donde Juan Carlos perdiera su vida pero que hoy tan gentilmente la comunidad de Villa María le ha puesto su nombre así que ahí van a culminar todos los festejos en el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.